El quinto aniversario, luctuoso de Antonio Peña, héroes inmortales, el 9 de octubre. Oye, pero esta es la mejor cartelera que ha visto, que ha pisado cualquier escenario del mundo. Y va a estar impresionante, va a venir la TNA y va a estar impresionante el doctor Wander, decía cibernético, toda la caravana estelar triple A, ya técnicos lleva 15. Páscara contra Cabellera va a ver ese día, creo que va a estar duro ese día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no le ayude, que no le ayude, que no le ayude, que no le ayude, que no le ayude. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Rudo pequeño al 18! ¡Rudo 18! ¡Rudo 18! ¡Lle damos tropeables! ¡Vamos! ¿Qué pasó con los ladrillos? ¡Los están guardando! ¡No los piden! Oye, les recordamos a nuestros amigos de Monterrey, el 9 de octubre. 9 de octubre, héroes inmortales, mi queridísimo Coque. ¡Basta el rechupete! Hace poco estuvo aquí Conan, también diciendo que ahí va a estar. También Conan. ¡Perros contra salcos! ¡A ver, fue una lucha increíble! ¡Sí, basta Conan! Oye, ¿cómo vas por allá, brother? ¿Cómo se ven las alturas? ¡Eh! ¡Ya se están jugando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tranquilos, muchachos, estamos jugando en paz. ¡Cálmate, cámaras! Aparte, si no llegan a 32, no avanzan. ¡Órale, corre! Tienen que llegar a 32, chavos. El récord lo impuso Chavita, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, buena chavita! Es de acuerdo a lo que llegamos la vez pasada. ¡A ver, qué dice el público técnico! ¡Técnico son rudos! ¡Rudos! ¡Hoy sí es público! ¡Cuánto te dio a Juan? ¡Técnico! 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 ¡Rudos 22! ¡Los rudos van dominando! Y la verdad es un honor tener aquí a la Pache. 33 años de trayectoria. Él es el maestro de los nuevos gladiadores de la triple A. ¡Órale! ¡Qué bueno! ¡A esto ya me metió la pata! ¿Por qué le quieren pegar a la Pache? ¿Por qué le quieren pegar a la Pache? ¿Por qué? Porque dice que es tu un gal de tamaño. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Ya se acabó esto! ¡No! 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 ¡Yo! ¡No! ¡No! ¡Yes! ¡Lo! ¡No! ¡No! ¡Ya se acabó todo! ¡No! ¡Las las manos pero nos vamos a jugar! ¡Las la mano, los jugos y los jugos! ¡Triple héroes imotables hasta Monterrey y me boliones! ¡Dale, dale, dale! ¡Reventan sus manos y están así! ¡Dale, dale! ¡Dale sus manos y están así! ¡Ahh, no! ¡Que pote magrinas! ¡Las manos van así! ¡Ya se han alentados! ¡Vivadlo! ¡No puede ser! ¡Sí, sí! ¡Sigan návense dos, no avense dos! ¡Estos tienen encendido automático! Imagínense Cómo va a estar el próximo Vale octubre Monterrey, prepárense Apache, tú vienes de refe Apache Tú vienes de refe Apache Agárrenos, apuntón ¿Qué es esto? Recuerden que seguimos Esto es Este es el cariño Un programa cultural Temprano de noche, pura por su respira ¡Pure apache! ¡Pure apache!